He visto el fin del mundo He sentido toda esa muerte Jim, era solo un sueño Ha llegado el momento, y cuando se abra la cueva de la cueva y la mesa de la cueva Eso ya, eso va a costar, ya digo, están amenazando, como yo dije hace años, guerra mundial Porque ya ven que va a llegar el momento, y los demonios, guerra mundial, guerra atómica O sea, amenazando al mundo con destruir la tierra Porque saben los demonios que una vez salgan estas cosas, los gigantes mismos Y los cuerpos de ellos mismos, los cuerpos de las madres El mundo se conmueve, y a los demonios se les ve la cara De que han estado manipulando a la raza humana, formando religiones, satanistas, vaticano, otras nocias Durante siglos y siglos y milenios Y su fin se acerca, o la liberación de la humanidad, se acerca Así que guerrilleros, sigamos adelante en la lucha Y a ver si estamos avanzando a pasar levantado A ver si conseguimos gastar una buena producta Es una buena idea, y esta idea hay que realizarla Así que guerrilleros, guerrilleras, ánimo muchachos, muchachas Que estamos ya en el principio del fin Y lo que ha pasado en Las Vegas, va a pasar más vete y más grande Porque a los demonios se le acorta el tiempo Y hay que empezar a abrir la mente a la gente Y demostrar lo que ha pasado en la historia durante seis mil años Un fuerte abrazo, y a la lucha guerrilleros, ¡a por ellos! En el aire en cinco minutos ¿Tienes las revisiones para la introducción? Aún estamos haciendo cambios Enfócame las cámaras, y saldremos del paso Con ustedes el mago de Wall Street en persona Me llamo Lee Gates, y el programa es Money Monster Todos los que puedan salir, salgan ahora mismo No hagan contacto visual Deben irse ¿Quién es el de la cámara 2? ¿Alguien lo sabe? Lee Tranquilo, estoy aquí ¡Corta emisión! ¡Los de control! ¡Conecten las cámaras! ¡Conécta las cámaras, Patty! ¡Conéctalas! Emitimos Aparece un gran monarca Pero voy a hablar de otra cosa De misterios Mucha gente desconoce No quieren que se conozcan Por mi primero Es un escándalo Un escándalo que no lo permitiría hoy nunca La que se lió en Toledo con la Cueva de Hércules Amenazándome a ese abogado Robándome a mí Como han robado todo el mundo, ¿no? Amenazando a todos los medios de comunicación De que no se diga Alberto Canosa De que la Cueva de Hércules ni se mencione Que al final han salido millones Y lo único que han hecho Museo de la Cueva de Hércules Y no ve nadie nada Y los túneles que taparon Con adoquines Tres túneles Uno va a la Cueva de Hércules Y luego unas cristales antibalas Pero ni las cristaleras Dejan ver No, no ve nada O sea, uno entra allí Y ve un mostrador Señor repartiendo propaganda de Toledo Y tal, de los hoteles Y nada más Y se han gastado millones para eso Pero lo único que han hecho Es taponar los túneles Y ni mencionar los túneles para nada Y echaron a todos los vecinos Que habían reído O sea, me engañaron La alcaldía Amenazaron a mis abogados Me robaron Con engaño Tengo los símales de todo O sea, y si eso va a salir Eso va a ser un escándalo Pero voy a por otro escándalo Uno de los escándalos Que tiene que salir Pero es que son cosas Que la gente lo palpa Lo ve Dice, pero no es posible esto A los toledanos tienen miedo A terror No diga usted En un medio de comunicación Toledo Alberto No, no Es que se asustan No, no, no Tienen terror Cualquier medio de comunicación Radio Televisión Española Un diario de Toledo La radio de Toledo Dice Alberto Que no sé Y le cierran la cadena Y van a ponerlo O sea, que la dictadura Es cruel Pero es otro tipo de problema Que hay que solucionar Y va a salir Pero con escándalo Antena 3 Televisión Antena 3 Televisión Lo contamos ya Pero quiero que no se olvide Es como el dicho común De que el que olvida Su historia pasada Está condenado a repetirla No hay que olvidarlo Yo voy armado Pero no soy el verdadero criminal Lo son tipos como ellos Nos están robando Y se están yendo de rositas ¿Es eso justo? Perdiste dinero Cuando se hundió el mercado ¡Quiero una explicación! Buscaré respuestas Estamos en ello Averiguad todo lo que podáis Antes nadie hacía preguntas Estos tíos pueden destaparlo todo No des la espalda a nadie No quiero que mueras Esto solo va a terminar de una manera Sigue el dinero Y encontrarás la estafa ¡Deprisa! ¡Estoy a 25 metros de una bomba! ¡Bombel! No importa de dónde venís Quién creyó en vosotros Y quién no Este es nuestro momento Nuestra oportunidad De cambiar las cosas Y ahora a por ellos Que son pocos y cobardes ¡Eso así me gusta! Han evolucionado Y podrían aniquilar la vida Podría acostumbrarme a esto Hay algo que tienes que ver Vaya Sí que es grande Bueno Estamos viviendo en una época gloriosa En una época trágica Por una parte Porque es el efecto del fin de los demonios Y gloriosa Porque la humanidad va a ser liberada En todos los conceptos Y millones que viven ahora Millones Yo los conozco a todos Conozco a algunos Millones No van a morir nunca más No lo saben eso Algunos sí Pero no van a morir Van a vivir para eternidad Por eso Dice la Biblia La Sagrada Escritura Que Jesucristo El Hijo de Dios Dio su vida Para rescatar a la humanidad ¿Y qué rescate es ese? No para ir a otra galaxia A otro cielo A otra dimensión A otro planeta No, no La Tierra está preparada Con aves, peces, animales Mares, ríos, montañas Belleza Para que la humanidad lo disfrute No en otro planeta Marte esté seco y desértico Sino aquí Donde todo el mundo quiere vivir Sano, joven y fuerte Ese es el futuro que le espera Pero antes de ese futuro Van a caer todas estas organizaciones Tienen cuenta pendiente ¿Cuántos millones Ha quemado y torturado vivo Millones de hombres, mujeres y niños del Vaticano? Esa cuenta está abierta Y todo lo que han robado Miles y cientos de miles de millones Lo van a devolver con interés Garantía La caída de Papillonia Va a ser el comienzo del fin